Comienzan a prepararse, partieron por los palos, un buen hombre en la delantera, lo sigue Saman, a cabeza, el tercero Casablanca Fighter, cuarto Hamper, a dos cuerpos en los 1300, un buen hombre en la delantera, segundo Saman a la ventaja, tercero a unos 7 cuerpos, Casablanca Fighter, cuarto a uno, Hamper, girando la curva de los 1000 metros, un buen hombre. Descueso sobre Saman, va pasando Hamper al tercero, cuarto quedó a la ventaja, Casablanca Fighter, nuevamente al tercer lugar en los 800, por fuera igualó Saman en una línea con un buen hombre, tercero Casablanca Fighter, cuarto Hamper, a un cuerpo girando la última curva, nuevamente un buen hombre en la delantera, segundo Saman a leve ventaja, están entrando a tierra derecha, el tercero Casablanca Fighter, cuarto Hamper a dos, van a enfrentar los 300, un buen hombre en la delantera, segundo Saman, tercero Casablanca Fighter, cuarto Hamper, último 200 del clásico, ejército de Chile, un buen hombre en la delantera, ha iniciado, ha iniciado otra vía, final por los palos, Casablanca Fighter, le permite pasar al primer lugar, sacar ventaja de unos 3 cuerpos, Casablanca Fighter, el defensor del Estud, Manzigol, fácilmente por 4 cuerpos, gana este clásico, segundo un buen hombre, tercero Saman, cuarto Hamper.